Hola chicos, buenas tardes, así es. 17 y 58 minutos entra una llamada a la línea de comunicaciones de aquí de la Casa Rosada avisando de que había un artefacto explosivo. Muy similar el caso, muy similar la llamada a la misma que hicieron el 13 de agosto para las PASO. Por ende, desde hace algunos minutos están trabajando el escuadrón antibombas, antiexplosivos de la Policía Federal Argentina y hay un círculo en los alrededores de la Casa Rosada que lo está haciendo la Policía de la Ciudad. Si nosotros queremos caminar por la calle o alcarce, no se puede caminar. De hecho, está esta fila de policías de la ciudad y hay incluso, hay como una especie de medialuna, chicos, que rodea gran parte de lo que sería el frente de la Casa Rosada, el frente que da, en este caso, hacia la Plaza de Mayo. Que cada vez, a la misma hora, cada vez que hay elecciones, van a ser una amenaza en la Casa Rosada. Al parecer es esa, es la nueva broma. Lo tienen programada. Exactamente, hay alguien que la programa tal vez a esa llamada porque pasó exactamente lo mismo para las PASO, chicos. Exactamente lo mismo, prácticamente el mismo horario. Y bueno, todo que se pone en funcionamiento, el escuadrón antibombas de la Policía Federal que se acerca acá, están trabajando, están caminando inmediatamente por dentro. Recién había varios efectivos de la Policía Federal caminando por afuera. Nos vamos a ir, nosotros moviendo también, les vamos a ir mostrando para que ustedes se den una idea. Vemos la policía de la ciudad acá, por la calle Valcarce, que en este caso ya no es más calle, sino que es peatonal. No se puede, no hay posibilidad de caminar, pero se ven los oficiales de la policía y el escuadrón antibombas de la PFA trabajando aquí, adentro, en la Casa Rosada, para constatar qué pasó con esa denuncia que entró dos minutos antes de las seis de la tarde. Bien.